Hablemos de sexo. Hablemos de bad sex. Y bad no por malo, sino bad de compañero o colega. Esta es la nueva forma de denominar a la heteroflexibilidad o homoflexibilidad. ¿Qué quiere decir? En el caso de heteroflexibilidad, quiere decir que dos hombres pueden encontrarse, pueden tener un encuentro erótico solo por placer y curiosidad, sin cuestionarse o modificar su orientación sexual base. En el caso de que sea entre un homosexual y un heterosexual, sería homoflexibilidad sexual. Según el psiquiatra y sexólogo Walter Gedding, es una práctica que se da hace mucho entre adultos, pero no tenía una denominación. Y en nuestra era se da, y es muy común, entre los jóvenes que han comenzado a llamarla de esta forma. Así que, si te pintas y tenés curiosidad, no te sientas mal, es solo por placer, hay que probar. ¡Gracias!